... ...mírenla, fíjense en esta mujer... ...rubia, guapa, sofisticada... ...una gran empresaria... ...la mejor en lo suyo... ...según la policía, la mayor narcotraficante de España... ...la reina de la cocaína... ...hacía negocios a la vista de todos... ...en lugares públicos como esta estación de Atocha... ...lo que ella no sabía... ...es que la policía llevaba grabándola durante dos años... ...los investigadores echan por tierra... ...su plan más ambicioso... ...el mayor laboratorio de cocaína de Europa... ...lo instala en esta casa de campo... ...con medidas de seguridad de película... ...electricistas, fontaneros, obreros... ...eran traídos aquí a ciegas... ...les tapaban los ojos con gafas como estas... ...no sabía absolutamente nada... ...nada de nada... ...o sea, me quedé... ...digo, pero qué dicen, pero qué es esto... ...porque claro, cuando llegué yo allí... ...es cuando estaba toda la policía adentro... ...y claro, yo entré... ...y había como 10 o 12 policías... ...está un poco enfadada por lo que veo, ¿no? ...porque no sabía nada de... ...es que claro, es que encontrarte con este marrón... ...así, pues ya me contarás... ...y viviendo como está yo viviendo en casa con ellos cantidad de tiempo... ...y no me pillaron a mí y me metieron también en Chirona... ...pues porque no me gustaba en ese momento allí... ...bolsos de Gucci, chaquetas de Dolce & Gabbana... ...50.000 euros en cirugía estética... ...la reina de la cocaína es una gran clienta de la milla de oro de Madrid... ...no me lo puedo creer... ...según la policía es la mayor narcotraficante de España... ...ay, no me lo digas... ...no me lo digas, no me lo vuelvas a repetir... ...pero fíjate lo que te estoy diciendo... ...si yo supiera en la cárcel que la podía visitar... ...pégate hasta la policía... ...su imagen la obsesiona, pero no es su única debilidad... ...gasta miles de euros en ritos de santería cubana... ...busca la protección de los dioses para sus negocios... ...María Luisa, ¿usted sabía que es la santera de Ana María Cameno? No sé ni de lo que me está hablando señor, no de lo que nos confía de nada... ¿Usted no conoce a Ana María Cameno? No. ¿Que ha sido detenida por tráfico de drogas? ¿Que montó el mayor laboratorio de coca de Europa? No. ¡Pero mía, déjame a mí! ¡A la lucha, usted no tiene que hablar nada de eso! Ana María Cameno. Ahora se encuentra presa aquí, en la cárcel de Mujeres de Estremera. A esta niña bien de Burgos, educada en los colegios más caros... ...la perdió la ambición. La ambición y un hombre, este hombre. Lauro El Ruina. Ese hijo que a mí me hubiera gustado tener. A nosotros nos ha impresionado, los policías reconocen que la admiran... ...y ustedes no van a poder dejar de hablar de ella. La noche es cerrada. Un geo pasea nervioso. Otros 200 le acompañan. Están en posición, listos para entrar en el mayor laboratorio de cocaína de Europa. Y por fin, lo hacen. Llevan dos años esperando este momento. Llevan dos años en la Brigada Central de Estudios Hacientes. No conozco ningún laboratorio de esta antigua. Encontrar en un piso de seguridad en Madrid 300 kilos de coloridato de cocaína... ...no suele ser muy habitual. Y encontrar un laboratorio con teletestolera de productos químicos... ...pues todavía menos. Hemos mantenido dentro de control durante meses. En una zona aislada, en mitad de la nada, con todas las dificultades que se ha planteado... ...para evitar que nos detectaran. Ahora no utilizaban prismáticos, micrófonos direccionales. Algo impresionante. Y ellos lo han conseguido. Ellos son estos hombres, los agentes de la Brigada 32 del Audico. No les verán las caras. No pueden mostrarlas. Dos años de investigación, de seguimiento. Dos años de trabajo sin descanso para conseguir por fin esta foto. Es Ana María Cameno. Dicen que es la reina de la cocaína en España. La mujer más buscada. La narcotraficante seductora y profesional. La propietaria del mayor laboratorio de cocaína de toda Europa. Y este es el hombre que mejor la conoce. Inspector jefe de la Policía Nacional. La sombra de Ana. Ella tampoco le había visto nunca la cara. Nunca, hasta el día en que la detiene. Ana María Cameno probablemente sea la traficante, la mujer traficante de drogas... ...más importante de cuanta se ha detenido nunca en España. Ana María Cameno no hereda ninguna jefatura... ...sino que ella desde el primer momento es la responsable de una red. Estas son imágenes reales. Ana, sentada en una cafetería de la estación de Atocha, toma un zumo de naranja. Parece tranquila. No sabe que a pocos metros la policía graba todos sus movimientos. ¿Es posible que esta rubia con aspecto de niña bien... ...sea el cerebro de la mayor red de distribución de cocaína de España? Se activa el dispositivo de vigilancia. La actividad y el nivel de trabajo de Ana es muy alto. O sea, es una persona realmente que a nosotros nos ha sorprendido... ...y nos ha provocado, nos ha hecho trabajar mucho además. La policía sigue a la que consideran la reina de la coca en su vida oficial, su tapadera. Una mujer guapa y rica, una empresaria piza, que parece cumplir con todos los tópicos. ¿Es usted la dueña? Yo soy la dueña. Ah, vale. La dueña, no la encargada. Venimos de Antena 3. Y es que estamos haciendo un reportaje sobre esta chica... ...que nos habían contado que frecuentaba esta peluquería. Sí. No sé si sabe usted la situación en la que se encuentra actualmente. Pues es que no hemos vuelto a saber nada desde vísperas de Reyes. Claro, es que ella estaba en prisión, porque era narcotraficante. No me lo puedo creer. Sí, sí. No me lo puedo creer. A mí era una clienta y lo que me está usted diciendo me está machacando. Claro. Así de claro, se lo digo. Ella era una clienta, venía siempre muy deprisa, se le hacía un servicio deprisa entre dos o tres personas. Y no puedo decir de ella más que mucho bueno, era una persona muy correcta, venía, se arreglaba, marchaba, corría. Yo no puedo saber nada más que que era de una familia extraordinaria de Burgos. Pues según la policía es la mayor narcotraficante de España. Ay, no me lo digas, no me lo digas, no me lo vuelvas a repetir. Porque de verdad que la tenía precio porque para nosotros era una gran clienta. De buena persona. Muy humana, muy buena persona, venía. Por eso el que usted me esté cambiando el que ella era una narcotraficante es que... Pero fíjate lo que te estoy diciendo. Si yo supiera en la cárcel que la podía visitar, que hasta hasta lo hacía. Si será el cariño que le tenía. Y las cosas le han pasado, pues yo es que tampoco... Pero es que yo cuando he visto la foto ahí me he emocionado. Bueno, que yo no quiero que se ponga a llorar, por favor, que esté pasando lo malo. De verdad, qué lástima, me ha hablado de ese tipo. Yo creo que con esta operación la policía y todos los que nos dedicamos de alguna manera a seguir estos asuntos nos hemos dado cuenta de que no, de que un narcotraficante puede ser una persona con una vida normal y con un aspecto intachable, pero que su negocio es distribuir droga y distribuir cocaína a gran escala, ¿no? Y se rompen un poco esos moldes, ¿no? Ana María Cameno es burgalesa, tiene 40 años. Regenta en Madrid una joyería con nombre francés, puerta con puerta con el Ministerio del Interior. ¿Cuántos policías no habrán mirado este escaparate? ¿Lo conocía usted? Yo lo conocí en la abriente hace años. ¿Hace mucho que la abrieron? Hace unos 4 o 5 años. ¿Y sabe usted si tenía mucho movimiento la joyería? ¿Entraba en mucha gente? Bueno, no entraba nadie. ¿Nadie, no? ¿Pero la gente sabía que esto era una tapadera? ¿Usted oía algo por ahí o...? En la joyería no entra nadie y las dos sociedades que tiene a su nombre dan pérdidas. Pero en su vigilancia, la policía detecta que Ana lleva un nivel de vida propio de una mujer muy rica. Fue una la tierra caprichosa. Su peluquería, sus bolsos caros, su ropa cara, sus complementos caros. Eso sí, me ha recibido muchos mensajes de tiendas de lujo, que cuando llegaban las colecciones nuevas. De Gucci, de Hotel Chegabana. Compraba mucho en Serrano. O sea, eso sí lo tenía. Se pagaba sus lujos porque era una clienta habitual de las Tupix, del barrio de Salamanca de Madrid, del Uigutón, de Hermes, del Oeve. Entonces, bueno, pues se pagaba su buena vida también, pero era una persona francamente seria y francamente profesional. Ana compra en la milla de oro de Madrid. Es cliente habitual y siempre paga en efectivo. Estas facturas son solo una muestra. En un solo día y en una sola tienda se gasta 5.000 euros. Y no hay facturas por debajo de los mil. ¿Cuál era el objetivo? En un grupo de 740 era mostrar a los clientes de la familia con ayuda de la PGP. Y no hay facturas por debajo de las Tupix. Según la policía, Ana, una niña pija de Burgos, consigue que cárteles de la droga sudamericana con métodos así de violentos confíen en ella. Les habla de tú a tú. ¿Con qué cárteles se le relaciona a Ana Camelo? Fundamentalmente son organizaciones colombianas. Marcela Morales, periodista colombiana, se sorprende de lo lejos que ha llegado una mujer española en un mundo de narcos. Ella sí que abrió el negocio sin tener otros contactos, sin pertenecer a ninguna casta al narcotráfico, sin que tuviera una pareja sentimental que la involucrara. Ella lo hace sola, sola como una empresaria. Ella tendrá que demostrar que primero que tiene temple, segundo que es una mujer de confianza, que tiene palabra y que es muy poco visceral. Y Ana María lleva años demostrándolo. Los agentes comprueban que tiene bajo su mando a una red perfectamente organizada. Estas imágenes, en las que se la ve entrando y saliendo de un chalé en una de las zonas más caras de Madrid, ponen en alerta a la Brigada 32. No es su casa. Es uno de sus lujosos pisos franco donde intercambia droga por dinero. Hola, soy Pablo Muñoz, periodista de Avese. Encantado. Pablo, ¿dónde era exactamente la zona donde tenía esas casas? Es fundamentalmente la zona de Arturo Soria, donde de Ilea tenía sus cinco pisos de seguridad, donde se producían los intercambios, en fin, donde tenía los almacenes para la droga. Siempre bien comunicada y con vías rápidas y, en fin, este tipo de cuestiones son importantes para una posible huida. Una mujer como Ana pasa desapercibida en este barrio rico. Nadie imagina que en estas calles tranquilas y acomodadas se esconde la logística del mayor negocio de distribución de cocaína de Madrid. Vigimos ese día, hace tres semanas, y estaba desde esa esquina hasta aquí, y lo de coches aquí. Era secreta y eran huellas y movidas. Y creo que se acabó de una caja, de arriba por cintada. ¿Me suena? A ver, los dueños se ven, ¿no es ella? ¿Es ella? Se la veía, no se ven con nada, los labios, y tal. Es cierto, sí, sí. Ya te digo, según mi día, seguimos hablando con ella. Este otro chalé, valorado en más de un millón de euros, era el piso Franco-Nodriza. Mantener esta red de zulos de lujo le cuesta, solo en alquileres, 7.000 euros al mes. Imagínense lo que ingresa, porque si algo no le falta a Ana, es liquidez. En todos los pisos de seguridad había máquinas de contar dinero. Se han contrado en metálico unos 2 millones de euros. Para nosotros es una evidencia muy clara de lo que hacían en esos pisos. Sus vecinos entienden ahora por qué Ana y su marido, los propietarios del número 71, eran tan extraños. Pero normalmente estaban ventanas y persianas cerradas a cal y canto. Y eso ya es muy sospechoso, ¿entiendes? Sí. Desde el principio. Sí. Como entrar en una casa y tener todo cerrado a cal y canto no es normal. ¡Ato policía! No, la policía nunca sabe lo que se va a encontrar en un piso. Lo que sí tenía, como es lógico, tenía información de que allí podía haber una cantidad muy importante de cocaína y de dinero. Y que muy probablemente también el escondite fuera extremadamente sofisticado. Pusieron unos armarios. La explicación, al hacer tanto ruido y tal, es que estoy poniendo armarios para mi ropa de invierno. ¿Armarios para la ropa de invierno? No, no. Lo que esconden estos armarios son caletas como estas. Un doble fondo donde guardan la cocaína que sacarán a la venta y millones de euros. Hasta dos millones se encuentra la policía en uno de esos pisos francos. Y la presunta narco tiene cinco. Tú en la tela, el dinero que se han gastado para hacer eso. El pedazo de armario, doble armario, y ahí nosotros, vamos, ahí con toda seguridad ha habido dinero y ha habido droga. Les entraron a robar. No quiso poner ni la denuncia. Ni la denuncia, ni nada. No, no, yo pago todos los daños de la comunidad y de tal. Pago los daños de la comunidad. Ostentosas, recargadas, rozando a veces el ridículo. Estas son las espectaculares mansiones de los reyes del narcotráfico. Hasta en eso es distinta a Anacameno. Sevilla, la nueva Madrid. En este chalet de apariencia discreta vive Ana con su marido, David Vela. En su interior descubrimos alguno de sus caprichos. Doscientos frascos de perfume y un jacuzzi de gran tamaño instalado en el sótano. Y algo más. Observen el botín que se esconde en este hueco tras las baldosas de la ducha. Ana y David comparten vida y también negocio. Ella sería el cerebro de la organización. Él, el músculo. Es el subordinado más directo de Ana. Es decir, es la persona que siempre trabajaba siguiendo las instrucciones de ella. Él es el que restituaba las entregas y probablemente también recibía el dinero a cambio de empago a eso que había entregado. Y el que en una organización de narcotráfico asume eso, el llevar detrás, de llevar en un coche, en una furgoneta detrás, la mercancía, es el que se la está jugando. Es el que está poniendo más en riesgo. Y lo cierto es que el que tenía acceso a las caletas normalmente directora era él. Investigamos al marido de Ana en el mundo donde se siente más cómodo, el de los gimnasios. ¿Te suena David Vela? No, no lo conoces. ¿No lo conoces? Ah, vale. Quería saber si lo conocías, si has entrenado con él. De alguna vez lo he visto por el gimnasio. De algunos nos echan en cuanto pronunciamos su nombre. Quiero información, datos sobre David Vela. No cuentes conmigo. Ahí está la puerta. Pero por fin damos con uno en el que se arriesgan a hablarnos del marido de la que llaman la reina de la cocaína. Aquí estuvo entrenando un compañero que se llama David Vela. Y pero otro día cuando me le dijeron, tío normal y corriente. ¿Quién de todos estos es David Vela? Sí, mira, este chico de aquí es. Este de aquí. Hacía un poco de pesas, luego hacía gimnasia deportiva y Muay Thai. Nacho le entrena durante varios años. Era un señor bastante simpático, muy educado, muy introvertido y con un físico espectacular, eso sí. Y unas cualidades físicas impresionantes. Él venía del boxeo inglés, era muy buen boxeador, manejaba muy bien los puños. Era un tipo muy tranquilo y sobre todo muy correcto, por eso me sorprendió. Otro tipo de persona a lo mejor, dices, coño, este es un poco raro, ¿no? Pero este era un tipo tremendamente normal, muy educado, muy correcto. Entonces, la típica persona que no te esperas cosas así. Él manejaba muchísimo dinero por el tema del narcotráfico. ¿Se le notaba a la hora de vestir, a la hora de conducir un coche? No, 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 era de lo más humilde, era de lo más humilde. Venía con guantes normales, con ropa de entrenar normal, con ropa de calle normal. O sea, un chico de la calle normal. Un chico normal de la calle. La policía le considera el lugarteniente de la reina de la coca y deciden seguirle. ¿Quién es en realidad David Vela? Su familia vive también en Sevilla la Nueva. Buscamos a su madre, la suegra de Ana, pero nos recibe a gritos. Isabel, soy marco de Antena 3. Bueno, me da igual, no quiero saber nada de nadie. Y además yo no sé quién queréis vosotros, así que se acabó. Pero usted es la madre de David. ¿Y la suegra de Ana? No, tampoco. Si me lo ha dicho por el telefonillo, que sí. Yo era la que te hablaba contigo, así que ahora. Isabel, pero ¿cómo lo está viviendo usted? La suegra de Ana no quiere ni oír hablar del asunto. Vecinos nos dan algunas pistas. Disculpe, que le hemos visto salir del portal número 2. Usted es vecina Isabel. ¿Y sabe lo que ha pasado con uno de sus hijos? No, no, no. Ha estado siempre en la droga. Todo el mundo sabía que había algo raro, pero no se sabía el qué. Cada X siempre tenía el coche. Volvemos a intentarlo con Isabel, la suegra de Ana. Esta vez le arrancamos algunas palabras. Perdón, ¿es usted Isabel Narro? Sí, sí. Estamos haciendo un reportaje sobre su hijo. El problema es que no puedo hablar de nada porque no sé nada. Y está bajo secreto de su madre. O sea, que ni nos dejan ir a verle. Porque fíjate lo que te digo. Pero eso no puede ser porque tengo... Hombre, pues te lo digo yo. Porque soy su madre y no nos dejan ir a verle. ¿No ha sospechado usted absolutamente nada del negocio que tenían entre manos Ana María y su hijo? El negocio tenía ella de joyería. De joyería, pero el negocio ilegal, vamos, quería montar el mayor laboratorio de Europa de droga. No lo sabía. O sea, esa es la verdad. Sí, no sabía absolutamente nada. O sea, nada de nada. O sea, me quedé... Digo, pero ¿qué dicen? ¿Pero qué es esto? Porque claro, cuando llegué yo allí, es cuando estaba toda la policía adentro. Y claro, yo entré y había como 10 o 12 policías. Y entro y digo, buenos días. Pues qué buenos días. Tú eres la madre de Álvaro y David. O sea, pero ya no me pidieron ni el DNI. Con que fíjate si sabían quién era. Claro. Digo, sí, pero bueno, ¿y qué pasa aquí? Y tal. Se fue a ver, ¿qué venía? Digo, pues como entonces lo voy a hacer la comida. Y dice, pues hala, ya se puede ir porque hay vacaciones, porque esto está precintado, porque aquí no se puede entrar. Y no sé nada más. Pero usted cree que es ella, ¿no? Un poco la culpable de la situación de su hijo. Eso han dicho. Que lo gordo lo tiene ella y... Pero él estaría enterado también del negocio. Usted no me lo ha contado. Y como no me lo ha contado, no lo sé. ¿Ella era buena chica? ¿Usted tenía buena relación con él? Como una santa. ¿Sí? Como una santa. O sea... No, pues fuera más puta que la gallina, como una santa parecía. Usted está un poco enfadada por lo que veo, ¿no? Porque no sabía nada de... Porque es que, claro, es que encontrarte con este marrón, así, pues ya me contarás. Y viviendo como está yo viviendo en casa con ellos cantidad de tiempo. Y no me pillaron a mí y me metieron también en Chirona, pues porque no me lo estaba en ese momento allí. Pero si no... También. Hombre, claro. No sospechó absolutamente nada en ningún momento. Que no, que no, que no. Pero tenían un nivel de vida muy alto. Sí, bueno, pero ella llevaba la joyería, ella exportaba joyas, y yo me lo basaba todo en la joyería. Usted creía que todo el dinero que entraba en casa era de la joyería. O sea, que era lo que había. Y no le extrañaba tantísimo dinero. Bolsos carísimos, ropa carísima, coches carísimos. Solo con la joyería. Pero eso era cosa de ella. Yo no le pregunto a ella de dónde coño sacas el dinero. Porque me manda, fíjate dónde me puede mandar. Claro. Dame mi hijo ahí y a ver, no sé si saldrá. Vale. Vosotros para atrás, venga. Hola, ¿Álvaro? Eh, sí, bien. Nada, es que somos de antena. Nada, nada, ¿puedes quitar la cámara de ahí, por favor? En su seguimiento, la policía descubre que esta rubia espectacular, a la que llaman la reina de la cocaína, tiene tres obsesiones. Una, esta foto. Esta es Ana, adolescente. Una niña pija de Burgos. Seguro que los Cameno Antolín, una familia bien, que vive en un barrio bien, nunca imaginaron que su niña acabaría así. Por eso Ana, nieta de militares, estudia en los mejores colegios. Y era de estos colegios, de pijos, esto, ¿verdad? Sí. Pero aquí había que pagar un pasta para que quedara aquí. Menos de cuarenta, ninguna de las personas no pagaban nadie. Tengan en cuenta que hablamos de hace 25 años. 50.000 pesetas al mes se gastaban los padres de Ana, para que su única hija estudiara en este elitista colegio. Después de mucho esfuerzo, damos con una de sus profesoras, que no la ha olvidado. Esta de aquí es profesora o profesora, esta señora de azul. ¿Sí? Me voy a preguntarle. Sí, Ana Cameno. ¿Y desde qué edad a qué edad es usted profesora de ella? Pues yo no me acuerdo de los años. ¿Era buena estudiante? Pues era una niña del montón, sociable, maja. Hay gente que luego se tuerce, se hace mayor y va a las compañías. Eso es. Pero era una chiquita encantadora. Pero la chiquita encantadora se convierte en esta adolescente, a la que Burgos se le queda pequeño. O sea, le echaba mucho morro a la vida. O sea, todo lo que se proponía lo conseguía echándole morro. Ya desde 14, 15 años la veía venir, que iba a llegar lejos. O sea, chica, de una forma o de otra, pero que iba a llegar lejos. La profesora rompía la norma para todo. Una tía hace 20 años, con una Harley, no sé si era una Harley, pero era de esas motos, supongo que sería una Harley. Era súper llamativa, ¿no? Para una ciudad tan pequeña como Burgos. Claro, era demasiado. Siempre se ha dicho que si drogas, que si no sé qué. Yo nunca me creí nada, ahora pues a lo mejor me tengo que creer algo. Nos sorprende que todo el mundo recuerde a Ana, pero que nadie quiera hacerlo a cara descubierta. Han pasado 20 años y este vecino no la ha olvidado. Era el de armastomar, ¿eh? Era el de armastomar. Si era el de armastomar, que era mejor invitarlos que disfrutir con ellas. Porque te ponían a parir y te tenías que agarrar la boca a veces, ¿me entiendes? Tampoco se olvida de Ana la policía de Burgos. Aquí fue detenida por primera vez por tráfico de drogas. Es su estreno como narcotraficante. Tiene solo 23 años. Hace 18 años, Ana Cameno es detenida por primera vez aquí. Sí, en esta zona. ¿Existía alguna sospecha sobre la figura de Ana Cameno? Sí existía alguna sospecha porque era conocida de menearse en los ambientes del pequeño. Un juez la condena a tres años de prisión y 25 millones de pesetas de multa. Esta es la sentencia. Fíjense bien en esta aclaración que hace el juez. Ana declara que la droga que encuentran en su casa es para controlar el apetito voraz que sufre y reconoce que padece bulimia. Estaba muy preocupada por su cuerpo, no estaba contenta con su cuerpo y prueba de ello es que se ha operado de todo. Si usted ve su foto, la foto que se ha publicado ahora... No la reconozco. Imposible reconocerla por la calle. La reconozco ahí. Aquí. Me has enseñado. No, es que te he dicho ahí... No me está. Era pecosilla, no la ves que es... Se ve en varias cirugías. Una cirugía nasal, el relleno de labios que se ha hecho, debe llevar un lifting de cejas o un levantamiento de esas cejas. Lleva también botox, como no, para eliminar las arrugas de expresión. Real, rellenos, en los pómulos, pues su cara, antes de la cirugía era una cara muy angulosa y muy fina, y ahora su cara es como más rellena, mucho más turgente, ¿no? La primera tipa que vi con pecho viven en mi vida, fíjate lo que te digo, o sea, puede que la Ana Obregoña se los hubiera puesto, pero verla físicamente, a la primera que dijo a ella... Leyendo la sentencia, nos llevamos otra sorpresa. El juez determina que Ana sufre un trastorno del vestir. Lo llama síndrome de moda. Buscamos su significado. Es un comportamiento patológico caracterizado por la dependencia creciente del deseo de adquirir accesorios que no son necesarios. Quizá ahí comenzó la narcotraficante obsesionada con su físico, adicta a las compras y enganchada a la santería en la que se convierte a Ana Cameno. ¿Tienen curiosidad por conocer a su primer novio? Le hemos localizado. Hola, ¿llegó ya Fernando? No sé si a lo mejor sobre la una y media, dos... Descubrimos que el primer novio de Ana se ha marchado de Burgos y ha abierto un bar en Madrid. Hola, Fernando. ¿Usted conoció a Ana Cameno, que fue novia suya, según me comentaron en Burgos? Madre mía. Prefiero no meterme en esos jaleos horas porque no sé que ni véssemo de ella. Un problema en que saques, creo que no se me reconozca. Igual me encuentro con una con un susto algún día, ¿sabes? Yo llevo por lo menos 10 años, 11, que no la veo. ¿Y hasta qué edad estuvo usted con ella? 17, no sé si. ¿Y Ana en esa época cómo era? Una chava muy quieta. No tenía líos con drogas, no tenía líos con nada. Pues estudiaba, salíamos los fines de semana, madenaza, buenas tetas, muy jovial, muy alegre, muy sociable. Pero eso, muy quieta. Es verdad que ella sí que es de una buena familia de Burgos, ¿no? Sí, familia noble, noble, te voy a decir, me cuesta. ¿Y usted cuando vio la noticia en la prensa? Pues me quedé pegado, pues lo he visto que se hacía doble vida. Y cuando lo vi, lo que me impresionó fue que fuera la jefa. Que se ha sido bajita, un retaquín, y dice, me cago en 10, ¿qué huevos tendrán para estar en el estado? He utilizado un teléfono para cada persona. Ana no tiene agenda. Ana cuando quiere hablar con alguien, le regala un terminal y punto. La policía encuentra en su casa 500 móviles. ¿Por qué estos muñecos aquí pegados a cada... Bueno, porque utilizaban tantos teléfonos que no sabían con qué teléfono tenían que llamar a cada persona. Y entonces, para saber qué teléfono utilizaba en cada individuo, pues ella lo recordaba mediante sticks o pegatinas que ponían los teléfonos. 470 móviles para llamar a una persona por móvil. Solamente tenía un contacto en cada móvil. Y lo identificaba por una pegatina. Ni siquiera para tener una referencia de quién podía ser esa persona. Solamente aparecía el número. Eso ya tacha la obsesión. Hay de los viejos policías que tienen una norma, que es que los buenos delincuentes son casi paranoicos. ¿Por qué? Porque tú eres un paranoico y sientes que te están persiguiendo, pones todo tipo de precauciones. Y en eso, Ana es la mejor. La policía no sale de su asombro cuando ve hasta qué punto se protege, protege a los suyos y por encima de todo a su negocio. Ella, además, iba siempre continuamente escoltada. Siempre tenía una especie de chofer escolta que la protegía. Le iba a contratar a un chofer que no sabía ni siquiera dónde vivía ella. Ella acudía con una persona de seguridad o hasta una gasolina cercana a su vivienda. Allí era recogida por el chofer y esta persona la llevaba por Madrid durante el resto del día. ¿Quieres ganar dinero? En contra, tienes que estar alerta, casi a paranoide, de todo lo que te rodea, cuidando cada detalle para que o no te maten o no te metan a la cárcel. Tienes mucho que perder. Ana mantiene una media de 20 reuniones diarias con sus clientes. Su despacho son cafeterías con gran tránsito de público. Y su zona preferida, esta, los alrededores del Campo de las Naciones de Madrid. Un barrio nuevo y acomodado, los agentes tienen verdaderas dificultades para seguir su ritmo. Está en allá de lo suyo. Aquí la vemos en uno de esos encuentros. Ha cambiado de imagen. Ahora, su pelo es de color caoba. Muchas de las citas se producían también en su propio vehículo. Entraba una de las personas conocidas por ella, hablaban un rato y se iban. Ana María Cameno es, ante todo, una gran profesional. Era una auténtica figura, como te habrán dicho, creo, los compañeros. De control, de capacidad de movimiento, de relaciones, de contactos. Los agentes que la vigilan empiezan a mirarla con respeto. Yo no puedo más que hablar bien de ella. Es una gran trabajadora y una persona súper responsable. La hemos podido llegar incluso a admirar de lo que hacía en su trabajo. Aunque nos ha hecho sufrir mucho, desde luego. Una niña bien, empapada en sangre de animales sacrificados. Para participar en un sacrificio como este, Ana viaja a Cuba. ¿Por qué? ¿Qué busca la presunta reina de la cocaína en estos ambientes tan alejados de su mundo? Este experto en santería nos da la clave. La policía me está buscando. La policía me persigue. Pues ellos supuestamente, en su creencia, transfieren todas esas energías al animal. Y al matar el animal, matan esas intenciones de la policía y se libran de esas intenciones. Me imagino que los colegas, cuando la tía se ponía especialmente nerviosa y empezaba a consultar a los dioses del vudú, a ver qué cojones iba a pasar, ellos me imagino que percibirían que la cocaína estaba calentando. Esto es un ritual palomayombe, santería cubana. En la brigada 32 descubren que es la única debilidad de Anacameno. Se deja hacer todo tipo de ritos para garantizar el éxito de sus negocios. Tenía una santera cubana que era la que recurría cuando tenía que hacer algún tipo de rito. Y esos ritos coincidían habitualmente, según ha podido observar la policía, con llegadas de mercancía, con llegadas de importantes alejos que ella tenía que distribuir. Ana, una mujer en un mundo de hombres, solo se confía a su madrina. Acudimos en su búsqueda. ¿Sabe esta mujer? ¿Que con sus ritos puede haber bendecido las operaciones de narcotráfico más importantes de los últimos años en España? María Luisa, soy Antena 3. ¿Usted sabía que es la santera de Ana María Cameno? No sé ni de lo que me está hablando, señor. No lo conozco a usted de nada. ¿Usted no conoce a Ana María Cameno? No. ¿Que ha sido detenida por tráfico de drogas? No. ¿Que montó el mayor laboratorio de Coca de Europa? No. Ni sabe tampoco que está detenida por traficar. Tengo entendido que Ana Cameno le pagaba altas sumas de dinero. ¿Atiéndeme? No me dice nada. Tengo que ir a un lugar donde nos detengamos atrás. ¿Atiéndeme? Estamos ahora en otra con la policía. Bueno, entonces ya, mira, atiéndeme. Si Camino pagaba, no nos siguen atrás. Lo único que quiero saber es si realmente conoció a Ana Cameno y si tuvo algún contacto con él. No quiero hablar con usted de nada. No me hablen más. Ana María Cameno en Tolín, nada. Yo soy una ciudadana que estoy en la calle. ¿Y yo también? Haciendo mis cosas, ¿vale? Y no quiero hablar ni con usted ni nada. Le he dicho que si quiere llamo a la policía. Le he dicho que la llame. ¿Usted tiene alguna acusación contra mí? Yo le estoy preguntando. Le estoy preguntando simplemente. Ya está, pues yo le estoy diciendo que ni le coloco auténtico, no le coloco gente de que me habla. ¿Ya? Gracias. ¿Llegas a ver la santera a qué se dedica su cliente? Generalmente es una consejera y una asesora este tipo de personajes que saben absolutamente todo lo de su cliente. Los acompañan a todas partes. Se vuelven como su conciencia. A uno de los ritos que hizo le pagó a su madrina 12.000 euros. En otra ocasión, para otro rito, para otro ritual, se gastó me parece que fueron 6.000 euros en traer a una gente que tocaba el tambor desde Cuba o algo así. Es decir, no preparaba en medios a la hora de procesar esta fe. Para el narcotraficante es un negocio. ¿Cuánto me cuesta a mí el kilo de coca? Yo le incremento lo que me cobra el santero. Pago los servicios del santero para garantizar que mi envío salga bien y ya está. Es que para él es un negocio. Ana combina el lujo de la milla de oro con tiendas especializadas en productos de santería. ¿Era clienta vuestra? Me parece conocida. Parece que la he visto. Ella era una buena clienta. Puede ser que se fue una clienta buena. ¿Se gastaba mucho dinero? Han llegado hasta 2.000 euros. ¿Me entiende? ¿Nos puedes mostrar algunos de los objetos que se llevó ella de esta tienda? Sopera, herramientas, collares, masos, muñecos que se le ponen, atributos que se le ponen a los santos. ¿Sabían ustedes a qué se dedicaba? Cosas de joyería, ¿me entiende? Pero nosotros no verificamos que nuestros clientes dónde están, dónde viven y nada de eso. Su casa es un santuario. En este cobertizo, Ana guarda todos los artilugios de su fe. Les da una seguridad extra de que no solamente dominan lo terrenal, sino de cierta forma también están avaladas por un poder superior. Y en el jardín todavía se ven las jaulas y las urnas para los animales que luego sacrifican. Hacía un rito de santería que podía ser degollar a un pobre carnero o matar unos cuantos patos y darle de beber al río, como decía ella. Este tipo de rituales son muy comunes. En el caso de los sicarios, por ejemplo, en Colombia, son supuestamente católicos, pero su iniciación pueden matar un animal y bañarse con su sangre en frente de la Virgen. La fe de Ana es absoluta. Tanto que una vez detenida, su única preocupación es saber qué se está publicando sobre su obsesión por la santería. Se lo pregunta a este agente. En un momento nos comentó sus quejas por lo que había salido en los medios de comunicación acerca de su santería, de rito que ella era profesa a la santería cubana, que se había puesto de una manera que a ella no le gustaba. No le interesa que se sepa que practique la santería porque en su fondo, lo más profundo de su pensamiento, piensa que eso es un arma que ella tiene y que la santería la va a ayudar a volver a salir de ese problema. La brigada 32 sigue los pasos de su objetivo hasta la estación de Atocha, en Madrid. Ana no lleva maleta, no parece que vaya a viajar. Lo que no saben los agentes es que están a presenciar un encuentro crucial. Desde una distancia prudente, la policía graba a Ana María Cameno acompañada de un hombre. Su actitud es seria y vigilante. Controla el espacio como si se tratara de un guardaespaldas, atento a todo lo que ocurre a su alrededor. Pero no es un guardaespaldas. Es uno de los hermanos Juárez de Smith, identificados por la policía como importantes distribuidores de cocaína. Hablan poco, ella más que él. De repente aparece en escena otro hombre. No le pierdan de vista. Chaquetón de invierno, bufanda anotada, imagen cuidada. El desconocido besa a Ana María Cameno en la mejilla y da la mano a Juárez de Smith, no sin antes hacer un sutil gesto para observar su espalda. No baja nunca la mirada, siempre atento. A veces incluso parece observar de frente a la cámara. Sus ojos, que no paran fijos, se quedan algunos segundos en el rostro de Ana. Para sorpresa de los agentes, Ana coge la mano del apuesto desconocido. Lo mira embelesada e incluso le hace una caricia. La complicidad entre ellos resulta evidente. ¿Quién es este hombre? La perdición de Ana. Lauro es su socio y caerá con ella. Lauro Sánchez Serrano es el personaje más buscado por la policía de Madrid. Hasta ahora le consideran el narco más importante de la capital, sobre todo desde esta noche. Asesinan a un abogado de narcotraficantes en Madrid. ¿Por qué este crimen marca la historia de Lauro? Porque por primera vez este conocido empresario de la noche es detenido. Él llega a ser detenido incluso, pero ha puesto en libertad después porque no hay nada que le vincule a ese crimen. Este cadáver, por el que lloran los porteros, saca a la luz el submundo sucio del tráfico de drogas en los locales de Madrid. Se llamaba Cata y es asesinado a tiros, a sangre fría, una noche de enero. Oye, deja de firmar a nosotros, por favor, que no queremos salir adelante. El nombre de Lauro vuelve a sonar por su relación con este hombre. Es Ivo el Búlgaro, el jefe de los rompecostillas, una de las bandas de porteros de locales de Madrid. Cata, el muerto, era su lugar teniente. Su relación con el mundo de la noche, con ese turbio mundo de porteros de discoteca, data de hace un montón de años. Según la policía, son bandas que extorsionan, amenazan y solucionan sus diferencias así, a tiros. Este hombre que intenta respirar es un Relaciones Públicas, herido en el mismo tiroteo en el que muere Cata. Como si fuésemos, estuviésemos en parada, venga. Lauro aparece también en otra importante operación policial. Una de corrupción municipal sobre licencias a locales. Lleva muchos años siendo objetivo de la policía y de distintas unidades policiales. La policía le tiene muchas ganas a Lauro. Este juez lleva años investigándole, desde la operación Guateque, pero no hay manera. Ni se imaginan el número de famosos que han sido o son sus amigos. Pero nadie quiere hablar de él. Parece que le tienen pánico. Solo un hombre que le conoce desde sus inicios en Madrid nos dice que sí. Nos cita en Zaragoza. Buenas tardes, Coto. ¿Qué tal? Hola. Usted conoce bien La noche de Madrid y también a Lauro Sánchez Serrano, ¿no? Yo conozco a Lauro mejor que La noche de Madrid. Yo lo describiría como ese hijo que a mí me hubiera gustado tener. Es decir, alguien que conserve y cultiva unos valores que desgraciadamente hemos perdido. Un ser que sería incapaz de traicionar a sus amigos jamás. A Lauro se le conocía como un niño, porque muy joven empezó a triunfar. Y entonces puede decir, viene el niño, viene el niño, el niño, el niño. Porque era sorprendente que un chaval de su edad hubiera alcanzado el nivel económico y social que había alcanzado él en tan poco tiempo. Lo que sí sé es que tenía muchos enemigos. Pero como los tiene toda la gente que triunfa y cuando uno se mueve en la línea esa que no sabes bien, estás ahí en la frontera entre lo que es delictivo y lo que no lo es, pues corre esos riesgos. Yo creo que es lo que le ha pasado a este chico. De la detención y la presunta condición de traficante de Lauro, el amigo de Ana, ni palabra. Pero que yo sepa, a Lauro jamás se le ha aprobado ningún asesinato de ningún tipo. A Lauro le detienen el 7 de enero por un delito de narcotráfico. Está en prisión. Allí entre rejas se entera de que en Bogotá, Colombia, la policía asalta esta casa en un exclusivo barrio de la ciudad. Detienen a su hermano. ¡Abra la puerta, policía nacional! Nosotros somos de la policía nacional, de la IJIL. Policía nacional de IJIL, señor Ángel Sánchez Serrano. Lo estamos visitando porque contra usted en este momento tenemos una orden de extradición. De uno, dos, tres. No intente nada, no vaya a aceptar nada, no intente nada. No intente nada contra nosotros. Va para la sala. ¿Tiene derecho, como usted bien lo sabe, a informar a un abogado? No, tampoco. Igual, pues, tiene derecho a que le asista a uno en caso que no lo tenga. Tiene derecho a saber el motivo de su aprehensión por la clase de los 600, que es por el delito de narcotráfico. Una orden de extradición por el gobierno de España. Al hermano de Lauro le llaman el tío. El director de la policía colombiana informa a los medios de su detención. Con esta captura, al igual que con la de su hermano, Lauro Antonio, estaríamos desmantelando por completo esta red internacional de tráfico de drogas. ¿Qué le ha fallado a Lauro? ¿Qué ha hecho mal esta vez el famoso empresario de la noche? Lauro Sánchez tiene un problema económico en ese momento porque él ha intentado, según la policía, introducir dos barcos con cocaína en España. Esos dos cargamentos se abortan. Él está en una situación delicada, conoce a Ana María Cameno, le ofrece garantías y él, para recuperarse de esos dos duros golpes que ha recibido, bueno, pues, considera que Ana Cameno es una buena sociedad. Por eso, buscó asociarse con Ana. Hay quien dice que Lauro es la ruina de la llamada reina de la cocaína. Yo creo que tiene alguna relación sentimental o espiritual muy cercana, que nosotros, por supuesto, no hemos llegado a ver, pero sí se intuía. Lauro se ha aprovechado de esa relación y ha obtenido mercancía de la organización de ella. Lauro es un subordinado, por decirlo de alguna manera, de Ana María Cameno. Ana María Cameno, según la operación Colapso, le proporciona unos cuantos kilos de cocaína para que los distribuidores que trabajan para él repartan esa cocaína. Este hombre utilizaba sus locales nocturnos como canal de distribución de los estupefacientes que importaban. Y en este caso es detenido y es ingresado en prisión. Entonces, es la primera vez, yo creo, que se ha visto en apuro. Tened mucho cuidado. Es la frase que más hemos escuchado cada vez que preguntábamos por Lauro. Hasta su abogado prefiere que no se sepa quién defiende. No os podría decir en qué va a basar la defensa de su cliente, Lauro Sánchez. No, no. Nada. No os podría decir cómo se encuentra a día de hoy Lauro Sánchez, tampoco. Está tranquilo y bien. Está tranquilo. Tranquilo y bien. ¿Se va a declarar inocente de todos los presuntos delitos que se imputan? Porque se van a imputar. La mantiene totalmente su abogado. La mantiene totalmente. Y entonces, en este caso... Gracias. Silencios, advertencias... El entorno de Lauro parece, por primera vez en muchos años, preocupado. ¿Será condenado esta vez? Los agentes sospechan que Ana se prepara para algo muy gordo. Algo que se está cociendo en este chalé de Villanueva de Perales, a pocos kilómetros de Madrid. Sí, esta es la prima, efectivamente. ¿Esa es Ana? Esta. Yo es que la conozco como la prima, por el nombre me cuesta trabajo. ¿Y la reconoces tal cual? Sí, tal cual. Es decir, mismos labios... Tal cual, efectivamente. Y esta casa, ¿cuándo se la alquiló usted al entorno de Ana Cameno? En febrero del año 2009, hace dos años. ¿Y durante esos dos años ningún problema? Ninguno, jamás, nunca. Unos 40.000 metros cuadrados aproximadamente. ¿Y edificados? Unos 400 más o menos, entre diversas edificaciones. ¿A razón de cuánto al mes el alquiler de Villanueva? Mil euros. Alquiler, mil euros. Mil euros. Efectivamente, con opción a compra. ¿Para qué quería la organización de Ana este chalé aislado? ¿Por qué invertir tanto dinero en este lugar? ¿Quién vivía aquí? La respuesta la descubre la policía el 7 de enero. Ese día, después de dos años de investigación, intervienen. Asaltan el mayor laboratorio de cocaína de Europa. Lo que realmente estaban montando es una infraestructura para comercializar cantidades de cocaína. Sería, desde el punto de vista cuantitativo, el laboratorio más importante de los que ha cogido la policía española. Y posiblemente de los que se han cogido en Europa. Les tienen. Les sorprenden durmiendo, en pijama. A uno le ha dado tiempo a ponerse los pantalones. Los demás están descalzos o con zapatillas de estar en casa. Son los cocineros, los químicos, cinco colombianos y un español. Han trabajado durante meses encerrados para hacer realidad el gran plan de Ana. Tener cocineros desde Colombia es muy caro. No todo el mundo sabe fabricar cocaína y no todo el mundo aguanta el proceso tan complejo, químicamente tan complejo y tan desagradable que es convertir pastadas en clorhidrato de cocaína. Los cocineros son personas extraordinariamente bien pagadas. Los trabajadores de la finca tienen absolutamente prohibida la salida, no solo al exterior de la finca, sino incluso de las propias construcciones, para evitar que les fueran vistos, por supuesto. No es que se les esté castigando a los cocineros, sino que por medio de la seguridad se les tiene ahí encerrados. Ahora toca inspeccionar palmo a palmo el laboratorio. Lo primero, lo más evidente, los bidones. Decenas y decenas los cuentan. 33 toneladas de productos químicos. 33.000 kilos. Parece que Ana lo tenía todo perfectamente planificado. Ha comprado para la mayor fábrica de cocaína de Europa la maquinaria más sofisticada. Lámparas, microondas, empaquetador al vacío. Hubieran cumplido hasta con las medidas de riesgo laborales. Habían comprado ropa para los trabajadores, guantes especiales, botas especiales. Las cámaras del equipo de investigación han conseguido grabar en el laboratorio de la presunta reina de la coca. Es la primera vez que la dueña entra en el chalé después de la gran redada. El día 7 de enero me llama por teléfono, me llamo de abajo. Le ha dicho la policía que localizar al dueño de la finca para que viniera. Vinimos y fue cuando nos encontramos aquí todo el jaleo. Todo lleno de coches, policía, pero vestidos todos de paisano. Y el laboratorio que todavía no se habían llevado nada de lotes de drogas. ¿Le cambiaron mucho esto a Mari Carmen? Pues sí, algo sí, lo noto que todo ha cambiado. La casa está completamente reformada. Nuevas instalaciones de luz, escaleras de acceso al sótano, obras realizadas en total clandestinidad. Han cortado un forjado y han abierto esa escalera para acceder aquí arriba sin tener que subir por otra escalera que teníamos nosotros hecha de siempre. Obreros, electricistas y fontaneros acudían al laboratorio rodeados de medidas de seguridad. Sí, bueno, se han encontrado en varios coches de la organización unas gafas de sol, bueno, a la moda en el sentido de grandes, pero con la curiosidad que estaban tapadas las lentes con cinta aislante negra. Con lo cual cuando uno se las ponía, lógicamente no veía nada. El objeto de estas gafas para nosotros sin duda alguna es la utilización para que determinadas personas que colaboraban con ellos no supieran dónde estaban, tanto el laboratorio, la finca donde se había ubicado el laboratorio, como varios pisos de seguridad que tenían para llevar a cabo las entregas. Todavía parece que se lo he visto en la película. Yo entiendo que la red de Ana María montó ese laboratorio para poder acumular más poder y por tanto más dinero. Cuando uno monta un laboratorio tiene prácticamente el control de todo el proceso. El plan de Ana María Cameno era tan ambicioso que ni la policía se atreve a calcular el dinero que podría haber ganado con el laboratorio de cocaína. Sí. ¿Tiene que andar? ¿Tienes pacientes o no cantidad? En el momento en que se golpea a la red, en el que se desencadena la operación colapso, hay 276 kilos de cocaína metidos en una caleta. Eso suman casi 10 millones de euros. La producción de dinero es tal, o sea, el beneficio es tan bestial que no puedes guardar todo en una caja, sino que tienes que meter ese dinero en el circuito blanco. Y es entonces cuando entra en juego un bufete de abogados. Fíjense en este hombre. Es Roberto Rodríguez Casas. Hasta este caso no nos conocíais. Lleva muchos años trabajando asuntos de estos, ¿eh? Es cierto. Lleva muchos años defendiendo a narcotraficantes. Y también defendiéndose. Para eso ha convocado esta rueda de prensa. Le implican en la fuga de El Negro, uno de los capos de la droga más buscados. Está tenso. Sabe lo que se juega. Le preocupa lo que salga en la prensa. Yo lo que sí os pido a todos, por favor, ya que estamos colaborando con vosotros. Entonces yo lo que me gustaría es que las imágenes que saquéis, que sean lo más objetivas posibles. Finalmente, todo queda en un susto. La justicia no tiene pruebas y Roberto Rodríguez Casas retoma su actividad más lucrativa. La defensa de narcotraficantes. Lauro Sánchez es uno de sus clientes. Y también será su ruina. Roberto Rodríguez está metido en prisión porque ha hecho inversiones de dinero y ha tratado de meter en el circuito legal de dinero. Dinero procedente, seguramente, o parece que del narcotráfico, pero en cualquier caso, de algún ilícito. La operación ha demostrado que era el abogado de Lauro, que tenía que Lauro había depositado en él su confianza a la hora de hacer negocios, que había invertido en Panamá bastante dinero. ¿En qué momento el abogado de un narcotraficante se convierte en sospechoso? El narcotráfico es un mundo que mueve muchísimo dinero. Es decir, y que además comienza a, a veces, a pagar inusitadamente bien a los letrados. Supongo que es una cantidad lo suficientemente elevada como para hacer que alguien no solamente pierda su honestidad profesional, sino que además pase la barrera de la ley y se convierta en un delincuente. Cuando la policía decide detener a un abogado, cuando decide ponerle a disposición judicial y cuando un juez decide encarcelarle, es porque ha expulsado esa línea hace mucho tiempo. Quizá Roberto Rodríguez Casas haya cruzado esta vez la línea de la mano de Lauro y Ana. 7 de enero de 2011. Ana ha ido demasiado lejos. A pesar de su obsesión por su seguridad y sus ruegos a los santos cubanos, la policía entra en su chalet de Sevilla la Nueva. La presunta reina de la cocaína, la narcotraficante, seductora y profesional, la propietaria del mayor laboratorio de cocaína de Europa, sale esposada. En comisaría se sienta cara a cara con el inspector jefe que lleva dos años persiguiéndola. Ana Cameno le mira y le dice. Dice, lo que más me jode es que te prometo que es lo último que iba a ser. 31 personas han sido detenidas en la operación colapso. Los agentes de la Brigada 32 continúan recabando pruebas. Han puesto en jaque a la reina. Si es jaque mate, lo decidirá la justicia.